La escuela secundaria de Windenburg siempre fue exclusiva para la clase alta. Pero desde que fue declarada la mejor del país, los padres más adinerados de la nación envían a sus hijos allí. Como la escuela no es internado y la mayoría de los estudiantes viven a horas del instituto, sus padres se encargan de darles el dinero necesario para poder mudarse allí durante el año escolar. Es el sueño de todo adolescente, padres lejos, mansiones completamente para ellos y toda la libertad que siempre soñaron. Pero incluso en el paraíso pueden surgir problemas, sobre todo cuando un grupo de jóvenes es capaz de hacer cualquier cosa por destacar.